Amigos, continuamos con más noticias acá en C24 y les contamos que la visita a Costa Rica del premio Nobel de Economía del 2001 Joseph Stiglitz ha generado mucha expectativa en este país centroamericano, sobre todo porque uno de sus postulados de su teoría económica defiende que el cooperativismo se vuelve un motor vital para la distribución de la riqueza en los estados y precisamente para ampliar en este tema conversamos con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas y también ex ministro del área de Economía de la Administración Monge, el doctor Enio Rodríguez Bienvenido doctor, gracias por compartir con nosotros Muchas gracias Importante e interesante también que nos dé detalles de la próxima visita del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz a Costa Rica Es una visita muy importante, el doctor Stiglitz recibió su premio Nobel por el estudio de las diferencias asimetrías de información en los mercados Eso significa que hay gente que sabe más, tiene más información y puede tomar mejores decisiones que otras Eso genera entonces resultados no eficientes de los mercados Hay mucha expectativa entonces por su llegada Es una expectativa muy interesante porque el señor Stiglitz analiza fallas del mercado pero dice no siempre la solución es el Estado porque el Estado también falla al hacer políticas públicas Entonces el señor Stiglitz se plantea un tercer pilar que es la economía social, particularmente las cooperativas Eso es la razón por la que el movimiento cooperativo El Colegio de Ciencias Económicas y la Universidad de Costa Rica nos unimos para atraer al doctor Stiglitz Fíjense, en Costa Rica es bien importante el fenómeno del cooperativismo y también Centroamérica ha sido contagiada de estas actividades que tienen que ver con influenciar o impulsar iniciativas del cooperativismo para extender ese pilar fundamental que dice que también viene a complementar el desarrollo de las economías ¿Qué tan importante entonces es el cooperativismo para los países, para los Estados? El doctor Stiglitz lo plantea en general como una de las grandes soluciones el tercer pilar para compensar los problemas de distribución del ingreso Las cooperativas logran eficiencia y equidad en la distribución del ingreso Hemos pensado en la importancia de atraer al doctor Stiglitz porque queremos darle un nuevo aliento al movimiento cooperativo en Costa Rica Más de 800 mil personas son cooperativistas en Costa Rica Es uno de los países donde el cooperativismo ha tenido éxito pero tiene posibilidad de ampliar mucho más su esfera de acción para llevar empleo y bienestar particularmente a las zonas rurales Doctor Ennio, pero viene también en un momento donde, por ejemplo, recientemente fue señalado también el Instituto de Cooperativismo, un ente del Estado en Costa Rica señalado por casos de corrupción ¿Hay alguna situación en el interior del Estado que podría debilitar el funcionamiento de las cooperativas en Costa Rica? ¿O simplemente es un caso aislado este que se dio con la intervención del Instituto de Fomento de las Cooperativas? Hay un caso planteado de un órgano estatal de fomento cooperativo no de las cooperativas en sí, hay que tener claro que es un órgano estatal y que son las cooperativas como la Dos Pinos las muy exitosas cooperativas de ahorro y crédito como Copenae, Copeservidores, Copia Alianza que todas tienen indicadores financieros de lujo financieros. Y también, ¿qué aportes le puede dar esos principios, esa teoría del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz al cooperativismo? ¿Cómo le decimos a esa persona que en estos momentos está con la intención de formar parte de una cooperativa o que ya está en estos momentos formando parte de la cooperativa que viene el premio Nobel y que sus enseñanzas podrían aplicarse para mejorar el trabajo que vienen haciendo? Así es, el análisis del doctor Stiglitz lo que dice es que las cooperativas pueden ayudar al bienestar social y hay estudios de Costa Rica que muestran que los cantones donde predominan las cooperativas obtienen mejores indicadores de desarrollo social, educación, salud que aquellas en donde, estando en los mismos sectores productivos, no tienen el modelo cooperativo entonces es una herramienta de desarrollo social además de desarrollo económico Fíjese también, profesor, importante preguntarle ¿Cómo accesar a estas actividades que viene a desarrollar en Joseph Stiglitz acá en Costa Rica, en Centroamérica? ¿Cómo participar? Se puede intentar ir a las conferencias pero van a estar muy llenas Economistas, también cooperativistas pueden asistir Exactamente, y estará disponible por las redes sociales Y también hay una forma de accesar, conversar personalmente con él Si una persona tiene algún problema particular, una cooperativa quiere recibir una asesoría más personalizada, más integral también me imagino que van a tener este tipo de contactos, de encuentros Va a haber encuentros con el gobierno actual y con el presidente electo para que tengan ocasión de conocer y discutir con el Dr. Stiglitz Y también pues dirigentes cooperativos importantes tendrán la ocasión de conversar con él También dará una conferencia de prensa que permitirá dar a conocer la ciudad de Dr. Stiglitz también por los medios de comunicación Me imagino también que de la mano de todo lo que en estos momentos está presentando hay organizaciones que le rendirían un homenaje al propio Premio Nobel de Economía que va a estar en Costa Rica ¿Sabes de algún preparativo, de alguna actividad especial que tenga él o que tengan otras organizaciones en honor a su visita? La Universidad de Costa Rica Con ocasión del 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y el aniversario del natalicio de Don Rodrigo Facio, precursor del cooperativismo en Costa Rica van a otorgarle la Universidad de Costa Rica un doctorado honoris causa en el Teatro Nacional en horas de la tarde del 26 de abril Bueno, de verdad agradecido señor Enio por toda esta información que nos ha aportado y esperando también que es a aprender mucho y de que todos los aportes del Premio Nobel de Economía lleguen al mundo de las cooperativas e impulsen ese pilar fundamental de la economía como usted dice que no es solamente el gobierno y las empresas Muchas gracias Muchas gracias Don Gustavo Gracias a usted por la invitación y vamos a estar bien pendientes desde entonces de la visita del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz a Costa Rica Gracias, gracias Amigos, estábamos conversando con Enio Rodríguez y él es presidente del Colegio de Ciencias Económicas en Costa Rica aprovechando para conocer detalles de próximamente la visita del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que estará en la región centroamericana Amigos, con esta información vamos a la pausa y en breve volvemos con más noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!